Buenos días, este es el vídeo de apertura de hoy lunes 14 de diciembre, son las 8 y 23 de la mañana y parece que vamos a tener rebote, por fin, después de todos los palos que se llevaron las bolsas la semana pasada. Fíjense en los futuros americanos en el nocturno, es la clave de la subida que va a tener Europa, 0,69% rebota el Standard & Poor's, 0,59% el mini Dow Jones, 0,61% el mini Nasdaq, todo esto, pues tras una sesión del viernes realmente muy dura, donde se bajó con mucha fuerza y se perdieron definitivamente los soportes que ofrecían las tres medias, que están todas en el mismo punto, la de 200, la de 50 y la de 100. Al final lo que estamos teniendo es un rebote técnico en los 2000, número redondo del Standard & Poor's, como es lógico, ya saben que las bolsas muy difícilmente pasan a la primera esos niveles redondos. De hecho, ya se paró en la última caída exactamente ahí en el entorno de los 2000, apenas un punto y medio más abajo. Esta vez, pues ha tocado tres o cuatro puntos más abajo, pero ya está rebotando en el número redondo. También apoya el rebote, pues el cierre de China, con una subida muy fuerte del 2,9%, no es raro, ya saben que China es un casino, eso no es una bolsa, eso son las vegas de China, y bueno, pues hoy dicen que han subido porque el dato de producción industrial de China ha sido bueno. Cuando sale malo también suben porque dicen que mejor porque así van a tomar medidas. Bueno, hoy ha tocado interpretar que suben por eso. Hay que recordar que estamos en una semana que puede ser bastante volátil, que vamos a tener la reunión de la Reserva Federal el día 16 y que vamos a tener también semana de vencimiento de derivados trimestral, cuádruple hora bruja. Ya saben que esa es una semana normalmente ya volátil. Si a eso le unimos lo de la Reserva Federal, pues puede ser una semana bastante explosiva. Vamos a dejarlo ahí. El petróleo. El petróleo está siendo últimamente vigilado con lupa por parte de las bolsas. Como vemos, desde los mínimos del viernes, que fueron malísimos, los peores desde el año 2008, ahora intenta remontar. Esta mañana en Asia ha tenido ahí un intento de rebote, ahora está ahí que ni fu ni fa. Tampoco podemos decir que se esté dando la vuelta, ni mucho menos, pero está intentándolo y esto pues también puede ayudar en la apertura. Ni que decir, tiene que los gráficos pues están muy deteriorados. Aquí está el gráfico del Eurostox. Mucho tendría esto que subir para que empezara a tener buena pinta. De momento resistencia ahí en los 3300 y lo mismo para el DAS, que se acerca ahí a una zona de soportes importante en 10200, pero bueno, el caso es que el gráfico está muy estropeado también. Está siguiendo una directriz bajista, la de la que tuvo un pequeño escape, pero que no ha ido a ningún lado. Vamos a prolongar ahí la directriz. Como vemos, pues sigue tranquilamente su directriz bajista desde el mes de abril y tendría que romperla por encima de los 11.000 para que nos pudiéramos fiar y eso de momento pues está muy lejos. Poco más. Yo creo que sobre todo el titular tiene que ser, aunque hay varias excusas, pues rebote técnico ante la llegada del Standard & Poor's a los 2000, pero en una semana que es un auténtico campo de minas. Así que precaución, suerte y hasta luego.